La diferencia entre tú y yo Nunca he llegado a comprenderla realmente Porque tú y yo Sabemos cómo hacernos daño sin quererlo Porque tú y yo Somos polos opuestos Ah, yo soy desordenado Soy un niño encarcelado Le temo a mi pasado y a tu pasado Y tú no Tú y yo Elemental Pero qué difícil es Es mi vida Y volveré a perder el sueño No encontraré el enigma eterno La diferencia entre tú y yo Si me preguntas ¿Cómo estoy? Hoy tu risa apagará a mí Ducha interna Consumirá la duda, la tortura Me darás respuesta a todos mis ¿Por qué? La diferencia entre tú y yo ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Bien? ¿Yo cómo estoy? ¿Va? Tú y yo Uno se ríe de sí mismo El otro llora lo que no es Pienso que es un error ¿Eh? Yo no tengo más que dos o tres amigos en la vida Tú crees que todo el mundo va a curarte las heridas Es tú y yo Tan absurdo Que quiero desaparecer Es mi vida Y volveré a perder el sueño No encontraré el enigma eterno La diferencia entre tú y yo Si me preguntas ¿Cómo estoy? Tu risa apagará a mí Lucha interna Consumirá la duda, la tortura Me darás respuesta a todos mis ¿Por qué? Y sé Que en mi mente hay un desorden De preguntas De inseguridad inútil y absurda Tú lo sabes bien Y si Algún día asomándome a la vida Me diera cuenta que no hay más melancolía Volvería por ti Si me preguntas ¿Cómo estoy? Tu risa apagará a mí Lucha interna Consumirá la duda, la tortura Me darás respuesta a todos mis ¿Por qué? La diferencia entre tú y yo ¿Tú cómo estás? ¿Bien? ¿Yo cómo estoy? Tú y yo Uno se ríe de sí mismo Al otro llora lo que no es Y pienso ser hermosísimo Pienso ser hermosísimo Pienso ser hermoso Pienso ser hermoso